qué pasa irons estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en among us y es que he visto mi canal y es que ya tenemos 40 suscriptores ya somos 40 muchas gracias a todos y he pensado para el especial jugar todos los juegos que hemos jugado en el canal excepto los es más porque si no nos tiraríamos siete años bueno nos tiraremos siete años un año por cada juego y entonces vamos a empezar por among us que hacía tiempo que no lo subía así que vamos a buscar una partida espero que tengo el nombre o mi sofá cambiar el nombre nombre normal bien pues no me deja vale pues le vamos a aceptar y ahora si tenemos nuestro nombre vamos a ponerlo normal no sé si voy a editar este vídeo porque creo que esto va a ser bastante largo y me da pereza de estar algo tan largo mi mapa favorito es mirad chico así que en serio no hay mirad chico porque esto está en español latinoamericano no hay español normal español castellano no hay todo menos airship porque airship no me gusta no se puede creo que esto va a ser un un vídeo muy largo si vamos avanzando así que no me gusta en los tres impostores supongo que habrá más ahí un montón vale en esta que ya está bastante llena en la de se te desconecte el servidor otra vez vale esta que está llena a la mitad mira ahí ahora solo falta que inicie rápido uy tengo las notificaciones activadas voy a desactivarlas vale al final si las tenía desactivadas no sé que ha pasado pero bueno somos tripulantes y no nos ha tocado nada efe ya están saboteando pues vamos a arreglarlo supongo no hay nadie en el otro lado vamos a morir vamos que alguien se ponga menos mal vale red diet enseguida me he metido a un servidor en inglés a ver aquí lo vamos vale vale voy a escribir cosas de estas en ingles vale voy a enviar vale yo pues voy a botar a alguien al azar pues al dinero este alguien al azar hmm pues va a ser que si eres tú pues va a ser que si eres tú no no era un impuesto ahora pues al final el negro será un impuesto bueno pues ¿cuál puede ser el siguiente juego? este es mi perro que podríais haber visto los shorts del patito Juan jaja bueno y ahora podríamos jugar ¿qué podríamos jugar? podríamos jugar plantas contra zombies Brawl Stars yo creo que Roblox sería una buena opción el primer juego que grabé que buenos tiempos por favor ayer estuve jugando con Germán que es Ash bueno se ha cambiado el nombre a Retrovisión que me recomendó este juego que literalmente es una burrada se llama aguante la caca de Shriek no quiero volver a entrar en ese juego en mi vida que yo ya lo conocía y hasta me había metido pero porque me lo enseñó y aparte también porque me dijo que me metiera porque lo habían actualizado y que estaba mucho mejor está hasta peor madre mía bueno vamos a meternos a este juego que la verdad es de FNAF está chulísimo chulísimo puedes ser un animatrónico y guardias como Special no Special Devil no Help Wanted está súper chulo incluso tiene esto que los juegos de Scott de FNAF también tienen o sea vamos a poner mi FNAF favorito está FNAF 5 reparación de ventilación terrores nocturnos pues no no está FNAF 5 la verdad es que si estuviera FNAF si esta location sería bastante raro no no he activado el multijugador soy tonto no he activado el multijugador no nos vamos a volver a vender igualmente vamos a hacer vamos a hacer el final de FNAF 2 y ahora y ahora vamos multijugador aquí no se puede multijugador de FNAF 2 está cerrado pues voy a volver al menú entonces aquí voy a cambiar a FNAF 1 entonces aquí voy a multijugador bien hecho vale 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 soy Bon veis que este juego estaba bastante chulo bien tenemos que seleccionar ah pero quien ha ganado será que el guardia se ha salido del juego o algo así mira aquí está Bonnie que se dio cuenta Ash mientras jugábamos ayer fue ayer mismo y aquí está la máscara de Freddy pero es algo irónico porque en el primer juego no la tenemos o a lo mejor simplemente el guardia no la vio que opináis vosotros o la linterna y tiene que estar en las puertas bueno pero igual Mike que es Mike el Afton sobrevivió en un local de FNAF wow sobrevivió lograré yo sobrevivir a FNAF vale soy guardia que suerte lograré sobrevivir a FNAF preguntas que no me deja dormir me pregunto si es solo un hematrónico el que está activado o son varios bueno se ha movido chica espera tengo tengo alguien aquí quien se ha movido aquí está aquí no no que mal ya se ha movido no chica aparece por este pasillo no 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 que malo que remalolos no y Fuxi Fuxi no y Fuxi está aquí no pero no 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 y son solo las 12 de la mañana cuánto voy a cuánto tiempo voy a aguantar aquí muy mal aquí ya está aquí está ah vale está aquí menos mal yo gasto mal el ají no no porque sí Fuxi qué susto madre mía hola hola me voy a salir ya de roblox pero vosotros habéis visto esto que esto está guapísimo a ver ahora vamos a continuar con minecraft pero este está guapísimo de hecho después de el especial 40 suscriptores que no sé si había dicho que era el especial 40 suscriptores muchas gracias sí sé que mi skin de minecraft es muy muy cutre bueno muchas gracias muchísimas gracias pero bueno vamos a jugar vamos a jugar este no es el mundo de la serie de jurassic mike que la verdad siento mucho para los que queréis ver más jurassic mike pero esto no es seguro no sé si voy a hacer más capítulos vale aquí este mod que es el mismo de jurassic mike vale al osaurio yo me voy tú no has visto nada tú no has visto nada vamos corre corre vete de aquí que te comen vale voy a estar aquí en minecraft hasta que se haga de día porque en minecraft bueno hasta que se haga de noche mejor dicho porque minecraft puedes jugar todo lo que tú quieras a menos que te mate o estés en creativo hola hola que es eso es un jacuzzi primera generación bueno creo que es lo contrario no creo que me voy a ir de aquí porque aquí puede no parecer monstruos porque irá a la sombra parkour hola yo que no suelo ser buena en parkour vale aquí se me he caído no es que no me he caído no bien pues mira voy a hacer esto más alto y no pues voy a hacer esta montaña más alta ala que elegancia la de francia no se coloca el bloque ahí lo coloqué bien y ahora aquí una planta bueno no tengo ajada así que la planta tomas por saco uy a ver voy a probar una cosa que pasa cuando me quitará de vida si me tiro desde ahí arriba y no caigo en el agua bueno también es que nos salimos de minecraft si si muero así que estoy sacrificando el momento de minecraft a minecraft esto no le va a gustar vale y vamos a recoger los bloques vale muy bien bien vamos a recogerlo otra vez madre mía me estoy empagando un montón aquí hay como una pequeña estalera para subir bueno vamos a poner oye porque he cogido solo dos de arena que ahí hay más vamos a recogerla no pero me sigue faltando un bloque que es el que me ha gustado antes ah y acabo de poner otro pues mira me parece genial pues cogemos uno al azar de aquí pruebas de que me aburro mucho en minecraft muy bien vale vale ahora sí comencemos vamos a hacer la torre vamos a hacer la torre vale pues volver a empezar todo el mundo adora eso bueno no 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 ha sido un error meterme al agua vamos a hacer la torre no 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 Vale, estamos altos, bien, eso sí, el único mob del que no estoy a salvo es de las arañas y los esqueletos, bueno, no sé si los esqueletos, sí, los esqueletos también, tengo miedo, al menos me podré salir de Minecraft, que ya no me gusta tanto personalmente, cuando se haga completamente de noche, sí. Ok, pues no lo siento, pero no voy a editar el vídeo, me da pereza editar tan largo, vale, sí, ya se hizo completamente de noche, adiós Minecraft. Vale, ¿y ahora qué juego falta? Ah, sí, Brawl Stars. A ver, aquí tenemos Brawl Stars, que en los vídeos yo me suelo meter ya y luego empiezo a grabar, que no sé por qué uso Movisense y mi teléfono, es bastante avanzado y aquí tiene grabar pantalla. Uy, tengo el brillo muy alto. Mi papá me dice que no lo tenga tan alto. Bueno, el punto, me voy a poner a Bell, que es uno de mis brawlers favoritos. Ah, mira, un equipo entero de Bells, claro que sí. Uy, no me dijo. Qué mal. Matías. Ok. He imitado un audio de Bells, que la verdad es bastante penoso. Si preguntáis por qué me estaba moviendo de esa manera es porque intentó quitar el círculo de Movisense y ahí. Bueno, y como esta partida nos está saliendo tan mal, mira, mejor lo cambio al otro lado y punto. ¿Veis? Como esta partida nos está saliendo tan mal, creo que vamos a tener que repetirla. Ok, you have it done. Sufé. Sufé. No. Fuera. No. Me mataron. Empecé a jugar el juego de Among Us. Pensé que iba a ganar, pero me mataron. El juego es muy entretenido, pero me mata siempre el asesino. Vale, que no me maten porque tengo todas, bueno, casi todas las gemas del equipo y el Darryl este es un pesado. Y no tengo, y no tengo a ver muy mejorada, así que no es buena idea morir. Y aquí hay bastantes Brawlers en Among Us, pero es que aquí está el Darryl, que a ver si lo puedo matar. Fuera. Fuera. A tu caso. No. 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 Uy. Ay, no, se me, bueno, sí, se me cayó el teléfono y la Max también quiere jugar. Ok, ok, tú también. Es mentira, claro que sí. Está duro, pero el equipo es bastante bueno. Pero es que en el otro tiene una Amber, así que va a ser complicado, pero yo creo que podemos ganar, tenemos posibilidades. Ah, pero que también tienen un Grom. Bueno, nuestro equipo entero es bueno, así que podemos ganar. Pero, ¿cuál es la otra persona del otro equipo? A ver, el otro equipo tiene una Amber, un Grom, que la verdad de eso ya está duro. Ah, y otra Bell, vale. Pues va a estar duro de roer, bastante duro. De hecho, es improbable que ganemos. Pero tampoco es imposible, así que vamos a intentarlo lo más que podamos. De hecho, voy a hacer aquí un ataque sorpresa a la Amber, pero es que la Amber revienta. Y si para colmo tengo otra Bell disparándome al oído, va a estar complicado, pero nadie dice que sea imposible. Vale, voy a buscar a la persona con más gemas del equipo contrario para intentar matar a esa persona. La Amber no es desde luego, es posible que la otra Bell también sea esa persona que estamos buscando. O será Grom, que tiene bastantes gemitas. Vale, si Grom tiene muchas, tiene nueve gemas. Pero no me va a dar tiempo a matarlo. No, ni de broma. Perdonadme, pero es que estoy muy tonto. Vale, a ver, hay cosas nuevas aquí en la Liga de Clubs. Adelante. Vale. Pues muy bien. Este vendría siendo el vídeo de hoy. Voy a poner mi equipo de tres Bells. Vale, ya voy a poner mi equipo de cromáticos de siempre. Que el líder del equipo es Fang. Aquí va Bell. Y aquí va Gale. Que si fueran 4-12 en el vídeo anterior, que también iría Buzz, pero no me cabe. Que debería poner a Buzz, porque fue mi primer cromático. Pero es que Bell me gusta mucho. Fang también. Y Gale, como es un ancianito, me da pena. Así que, Buzz fuera. Bueno. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarle muchos likes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. En. Bueno.